¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Fuerza, eh! ¡Venga, venga, venga! ¿Mmm o de pego o qué hacemos? ¡Venga, venga! ¡Por eso no lo haces! ¡Sí! ¿Sí? ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Ciel! ¡Chiel! No, perdón debo. ¡Venga, pues! ¡Hostia! ¡Está sol! ¡Venga! 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 Aquí ahora, aquí así de pie ahora. Aquí ahora de pie, sí. Aquí es más de los toros, ¿no? No, no... ¿Seguro no lo entiendes? No, tío, con davante... ¡Hostia, sí! ¿Veamos en el ingeniero de Paraguay? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me alegro! ¿Qué pasa, Martín? ¿Se ha terminado, Martín? ¿Bien? ¿Acאתás hizo esto? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, wait! ¡Vamos, no, wait! ¡Vamos. ¡No! ¡Bien, no, hey! ¡Bien, no, esto! ¡Gracias! ¡Está bien, está bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Aplausos ¡Gáscar! ¡Gáscar! ¡Gáscara! 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 ¡A Assuelo! ¡Hombre ahí! ¡A110! ¡Corre, corre Gáscar! ¡Gáscar! ¡Bien! ¿Qué? ¡Mala tensa! ¡Otro bravo! ¿Qué? ¡Arasi! Tenemos otro bravo ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Va! ¡Diese segundo! ¡Aplausos!